Un supuesto ladrón fue golpeado y casi desnudado por enardecidas personas quienes se percataron que el sospechoso había robado un teléfono celular a una escolar identificada como Jimena de 15 años. La víctima estaba viajando en un vehículo de servicio público cuando entre los jirones Tarapacá y la calle Real este muchacho le arrebató un celular a la escolar de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario. El equipo estaba valorizado en más de 500 soles. Sin embargo, algunos vecinos quienes se percataron del hecho lograron atrapar al presunto ladrón. ¿Cuál es tu celular? Ese te ha robado. ¿Qué estabas caminando tú? Estaba en el auto. Ah, estabas en la combi y él corrió de tu casa. Estaba conversando con mi teléfono y me arrancó, salí del auto de mis cosas. Indignados por el mal accionar del sospechoso, los vecinos empezaron a propinarle una dura golpiza hasta el punto de intentar desnudarlo. El intervenido, quien negó en identificarse, se encontraba con el torso desnudo y negaba en todo momento haber intentado robar el celular. El sujeto detenido es reincidente en este tipo de actos. Tiene un promedio de edad de 20 años, más o menos. En el momento de su captura, los vecinos habían sustraído un celular a una alumna del Colegio Rosario, de apellido o de nombre Jimena. El presunto delincuente fue plenamente reconocido por la menor de edad, quien logró recuperar el teléfono celular. En tanto, el sospechoso fue llevado a la comisaría de Huancayo.